¡Hola chiquis! Bienvenidas a mi canal y a un nuevo vídeo. Hoy, chicas, os traigo un pedazo de haul lleno de novedades, lleno de productos muy interesantes que sé que vais a flipar. Y además os traigo una sorpresaza porque desde Sephora nos han dado un código exclusivo en el que tenemos un 25% de descuento, con este código que os dejo por aquí, en mogollón de productos, chicas, mogollón. De hecho, en la cajita de información os voy a dejar el enlace a toda la lista de productos que aplican el código y se quedan súper rebajados. De hecho, también muchos de los productos que hoy os voy a enseñar aplican código de descuento, se quedan muy rebajados. Así que me ha parecido muy interesante poder traeros este haul lo antes posible para que vierais lo antes posible las novedades y que además pudieseis aprovechar el descuento. Así que bueno, como siempre, en la cajita de info también vais a tener todos los productos linkeados por si os interesa algo y queréis echarle un vistazo, vais a tener también mi código de descuento. Y ya sí que sí, vamos con el ansia y va porque yo ya no me aguanto. Necesito swatchear, es que no os imagináis la que se viene. Por cierto, cuando vosotras veáis este vídeo, yo ya habré estado en el evento de Navidad de Sephora. Estoy de verdad súper agradecido por invitarme y estoy deseando ver que no estén preparados porque obviamente yo no he vivido la experiencia, os lo grabaré para el vlog. Así que la semana que viene lo tendréis en el vlog de mi otro canal de YouTube. Estoy muy emocionada. Voy a empezar por una súper novedad que yo creo que todas estamos ansiosas con este producto y es esta paleta de rostro de Charlotte Tilbury. Yo de verdad cuando la vi me enamoré tanto del packaging, que como veis es que es monísimo, como también de su interior. Bueno, hay dos tonos, está el Fair Light, algo así que se llama. Bueno, la de tonos claritos y la de tonos oscuros, ¿vale? Es la Pyrotalk Beautifying Face Palette. Aquí lo podéis ver y yo he cogido la de tonos claritos. Estuve dudando un poco porque la verdad que los tonos de los coloretes de la paleta de pieles oscuras me gustaban muchísimo pero dudaba con el tema del iluminador. Pero bueno, mirad por favor qué maravilla de paleta. O sea, es que me parece un auténtico espectáculo. Y ¡uh! Que se cae el plástico. Os voy a enseñar el interior que es lo que realmente nos importa. Mirad, chicas, qué preciosidad, qué lujazo, qué maravilla de paleta de rostro. O sea, estáis observando esta preciosidad. Los grabados de los iluminadores. Bueno, me parecen una fantasía. Estoy deseando swatchear. Bueno, que sepáis que también trae espejito. Me parece una paleta súper elegante. Me apetece muchísimo. Voy a hincar el dedo y ver ya los swatches. Bueno, este es el colorete que más me llama la atención, que más me gusta. Que es muy similar al tono Pilutol que tiene ya Charlotte Tilbury de los Chic2Chic. Que ya sabéis que me encantan. Mirad. Es como un tono rosa apagado, amarronado. Muy bonito. Voy con el otro colorete. Este de aquí que es un tono más fucsia. Más veraniego. ¿Veis? Es mucho más intenso. Mucho más potente. Y incluye dos iluminadores. Del cual este, por ejemplo, que es súper rosado, yo lo utilizaría como topper de colorete. Voy a swatchearlo. Buf. Buf, buf, buf. Ahora lo voy a swatchear en la mano. No os preocupéis. Me parece divino. Tiene un tono cálido con destellos dorados. Me parece como topper de colorete brutal. Y voy con el iluminador que sé que me va a encantar porque es champán. Ya sabéis que a mí me encantan los iluminadores champán doraditos. Voy a swatchearlo y vemos qué tal. Quiero deciros que lo noto súper sedoso. Pero súper sedoso. No os imagináis. No os hacéis una idea. El iluminador tiene pinta de que es bastante sutil. Pero por favor, me estáis diciendo que esto no es súper bonito. O sea, es que me encanta. Me encanta. Además, el primer colorete lo veo como satinado, pero no satinado a la vez. Es muy extraño. No llego a entender si esto es mate o no. Creo que no. Creo que tiene cierto satinado, pero muy sutil. Muy, muy sutil. Bueno, me parece muy, muy top. Por si os lo preguntáis, los iluminadores sí que tienen partícula, ¿vale? Sí que se puede apreciar. Pero no considero que es una partícula demasiado, demasiado, demasiado grande. Se la he visto peores. Así que creo que lo voy a poder tolerar. Me parece muy bonita. Creo que he acertado completamente cogiendo la de tonos claritos. Sinceramente. Muchas de vosotras, de hecho, me lo dijisteis en Instagram. Coged la de tonos claritos mejor, tal. Y al final os he hecho caso. Creo que he acertado completamente. De verdad, me parece divina. Divina. Creo que esta paleta no acepta código de descuento. Desgraciadamente. Imagino que para Navidad sí lo aceptará. Así que bueno, si os interesa, yo que vosotras me esperaría a cogerla con descuento. Pero bueno, la probaremos próximamente en un vídeo de primeras impresiones que me muero de ganas. De verdad. O sea, es que el packaging... A mí es que charlos me gana con el packaging. Todos lo sabemos. El siguiente producto que os enseño es otra paleta de rostro. Y es que Hourglass ahora para Navidad ha sacado tres o cuatro, no lo recuerdo, paletas de rostro. Ha sacado una de un tigre, otra de una mariposa, esta de elefante. A mí por tonalidades, la verdad, que la que más me encajaba era la de elefante. Ahora lo enseño. Pero bueno, es la Ambient Lighting Edit Unlock Elephant. ¿Vale? Y os voy a enseñar su interior. Bueno, deciros que es una paleta de lata. Creo que lo podéis escuchar. Y me parece... Me parece preciosa, chicas. O sea, creo que he acertado también muchísimo cogiendo esta paleta porque creo que la de mariposa era demasiado clarita, la de tigre demasiado oscura. Esto es como un término medio y me parece ideal. Me parece ideal. Bueno, trae dos polvos de acabado que no sé yo si los voy a utilizar. Bueno, parecen como un pelín satinados. Eso me hace pensar que me va a aportar... ¡Uuuh! ¡Dios mío! ¿Qué es esto? Es súper suave. ¡Wow! He flipado. Me hace indicar que pueden ser luminosos, que no me salía. Bueno, luego tenemos por aquí un iluminador que me parece muy oscuro. Me parece muy dorado. ¿Vale? Para mi piel creo que es muy, muy dorado. Pero no me importa porque luego en verano sí que suelo utilizarlo. Trae también por aquí un bronceador que de verdad son súper suaves, os lo prometo. Mirad, este es el bronceador. Lo veo un poco cálido, puede ser. El primer polvo que lo acabo de sochear creo que me va a encantar, chicas. Es luminoso pero le veo nada de partícula. O sea, es que literalmente no le veo nada de partícula. Y es luminoso, ¿eh? No sé si se aprecia pero es luminoso. Y no tiene nada de partícula. Esto me lleva mucho la atención. El segundo polvo también, también es satinado, ¿eh? El segundo también, pero tiene distinto tono. Uno es más rosado y otro es más dorado. Bueno, dorado no es dorado, sino más amarillento, más cálido. Y después tenemos dos tonos de colorete. En primer lugar tenemos este de aquí que lo veo un rosa más cálido con unos destellos demasiado grandes dorados. Hay de decir que tiene una partícula demasiado grande como doradito. Y después tenemos el otro colorete que lo veo un poquito más fucsia. Es un tono un poquito más vibrante. Y sí que diría que tiene como un subtono más frío que el anterior, ¿vale? Voy a sochearlo también. Vale, pues aquí tenemos los soches de todos los godets de la paleta. He de decir que lo que más me ha sorprendido han sido los polvos de acabado. Que me han parecido preciosos porque son luminosos. Lo cual, al sellarnos la piel, nos van a aportar luminosidad. Pero sin aportar nada, 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 prácticamente de partículas. Es que no le veo partícula. Luego el iluminador creo que sí que le voy a poder dar uso. No sé, quizás sí que me quede un poquito oscuro. Pero bueno, vamos a ver qué conseguimos. En cuanto al bronceador lo veo demasiado cálido. Sí que le veo partícula también. Bastante grandecita. Al segundo, o sea, al primer colorete, perdón, es muy bonito. Me parece un tono precioso. Pero también le veo unas partículas demasiado grandes. Demasiado grandes. Y el último colorete no le veo prácticamente nada de partícula. Y también me parece un tono muy bonito. Así que nada, tendré que probarlo todo para ver qué tal luego en la piel. Porque no es lo mismo verlo aquí en un swatch que luego aplicarlo en la piel. Pero bueno, no sé. Tengo un poco de duda. Hay algunas cosas que sí que me han gustado. Como el polvo de sellado. Pero hay otras cosas que me echan un poquito para atrás. Como por ejemplo el bronceador. O el colorete cálido. La verdad, tenemos que probarlo para ver qué tal. Pero no sé, no sé, no sé. Estoy un poco en duda. La verdad, no sé. Vale, vamos con paletas de ojos. Y de verdad, la primera tiene que ser esta. Porque por fin la tengo conmigo. La nueva paleta de Huda Beauty, la Empower. Me parece buenísima. O sea, creo que Huda Beauty se lo curran muchísimo en los packaging. Me parece muy chula. Y aquí tenemos las tonalidades de esta nueva paleta. ¿Qué os parece, chicas? Dejadme en comentarios, por favor, vuestra opinión. Porque sé que hay opiniones como muy diferentes. Hay gente que le encanta. A otras personas no les gusta tanto. Yo tengo que decir una cosa. O sea, a mí me encantan las tonalidades que trae. Como por ejemplo, estos morados, estos lilas, estos tonos más topo. También nos incluye cálidos, que eso a mí me llama un montón. Es como que mezcla cálidos en tonos así más melocotón, aranjita. Con tonos morados, grisáceos. Y eso me gusta mucho. Pero, bueno, este me llama muchísimo la atención. Tengo que swatchearlo. Ahora mismo lo voy a swatchear. Pero lo que para mí no le falla. Porque en realidad combina bastante bien con la gama cromática de la paleta. Pero en mi opinión, a mí, por ejemplo, no me favorecen mucho los dorados muy amarillos. No me los pongo nunca. No me gustan. Y aquí, pues, nos trae dos tonalidades del estilo. Es que yo esto, sinceramente, es que es un dorado súper amarillo. Os garantizo que yo esto no lo voy a utilizar. La verdad. Entonces ya va en función un poco de cada persona. Pero el resto de tonalidades, he de decir, que me encantan. Es que, buah, me acabo de dar cuenta que tenemos aquí un pedazo de duocromo. No sé si lo apreciáis. Pero es bronce y a la vez moradísimo. Voy a swatchear. Voy a swatchear. Esta sombra, chicas, oh my god. Este duocromo es un espectáculo. Es un espectáculo. Necesito swatchear. Buah, esto es un... Madre mía, estoy flipando. Esto es un pigmento prensado que no sabría deciros ni qué tono es este. Es una mezcla entre cobre, dorado, grisáceo. Me parece un espectáculo, sinceramente. Voy a swatchear también este de aquí. Trae una sombra muy extraña. Madre mía, los swatches, nenas. Madre mía, los swatches, nenas. La reflectancia. Y es que ya sabéis que Huda... Te amo, Huda Beauty. Me encanta la marca. O sea, en cuanto a paleta siempre os lo digo que me parece un espectáculo. Lo que os comentaba. Trae una partícula un poco... Una partícula, no. Una sombra un poco extraña que es esta de aquí. Mirad. No sé si lo apreciáis, pero tiene como un... Es raro porque a los laterales es pigmento prensado. Pero en el centro parece como una gelatina. No sé. Voy a swatchear. A ver qué es esto. Es como que se convierte en una sombra en crema, ¿sabéis? Es como pigmento mezclado con una sombra en crema. Desde luego, la textura es súper cremosa. El tono es muy bonito, también te lo digo. Muy fuerte. Y otra novedad que me ha parecido muy interesante de esta paleta es que trae dos sombras en crema. Una negra y otra morada muy intensa, ¿vale? Son sombras en crema. Voy a swatchear la sombra negra y voy a swatchear la sombra morada. De verdad, qué ganas tenía de echarle la mano a esta paleta. Vale, pues nada. Son dos sombras en crema. Negra y morada intensa. La verdad, sinceramente, hubiese preferido una sombra negra en polvo. Tal cual. Creo que a una sombra negra en polvo se le puede sacar muchísimo partido en muchísimos sentidos. En cambio, a la sombra en crema negra, pues... No sé. Podríamos intentar hacer algún delineado y tal. Pero bueno, no sé. Ya la tendremos que probar. La tendremos que probar. Y ya os digo, si me gusta, si no me gusta. Hay cosas que me gustan y hay cosas que no, la verdad. Que veo un poco raras. Pero bueno, ya probaremos. Ya haremos un look. Deciros que tampoco entra en esta promo. No aplica código porque es muy reciente. Así que imagino que para navidades sí que aplicará algún código, imagino. Pero de verdad que los swatches a mí me han dejado boquiabierta. O sea, es que... Judas es así. Ya sabéis que Judas es un auténtico espectáculo en cuanto a paletas de sombras. Vamos con otra paletita de ojos. Que tengo muchísimas ganas de estrenar. Es esta nueva paleta de Anastasia Beverly Hills. Es la Rose Metals. Es la nueva que ha sacado ahora para Navidad. Tampoco sé si va a aplicar código en esta promo. Yo diría que no. Pero bueno. Mirad qué pasada. Bueno, en primer lugar, el packaging me parece un espectáculo. Parece como si fuese una especie de cuero o algo así. Bueno, la verdad que las paletas de Anastasia también tienen súper buena fama. Y mirad las tonalidades que vienen. Me parecen súper ideales. Estuve dudando entre esta o la nueva que sacaron también en verano. Que también me parece una paleta súper bonita. Además incluye verdes que a mí me encantan. Pero finalmente me decidí por esta de aquí. Más que nada porque las tonalidades las veía como más para ahora, para este tiempo. Creo que la que sacaron en verano es más pues para verano o para maquillajes muy sencillos. Y esta tiene como más, es más callera por decirlo así. Ahora de cara a Navidades y tal creo que me apetece más este tipo de paletas de tonalidades. Me parecen preciosas, muy bonitas. En concreto el tono Haze me parece muy bonito. Uh, le he metido la uña sin querer. Mierda, le he metido la uña sin querer a esta sombra. En fin, que me apetece mucho utilizar este tono. El tono Haze me parece muy bonito. Bueno, voy a swatchear algunas sombras que me apetece ver cómo son. Por favor chicas, son unos pigmentos prensados. Mega potentes. Quiero swatchear este tono que me llama mucho la atención. Es un tono mate marrón topo. Súper bonito. Bueno, este verde tiene que ser. Es como un verde champán súper bonito también. A ver este verde. De verdad que fantasía de paleta. Además tenemos varios tonos mate para poder hacer transiciones. Como por ejemplo, rojizo, marrón chocolate. Vamos a ver los swatches bien. Chicas, es que esto tiene una reflectancia. Que alucináis. El tono mate me alucina. Madre de mi vida. Mirad. Qué fuerte. Además, oye, con este jersey que yo ahora mismo... Me decís que no. Con este jersey que yo ahora mismo me haré un pedazo de make up. Que creo que combina súper bien. Es que en general, estas cuatro que he cogido además, creo que combinan súper bien entre sí. Madre mía, la primera, la reflectancia que tiene eso. Me parece monísima. Pero monísima. Tengo muchísimas ganas, chicas. De verdad, desde que salió. Me hice los ojos chirivitas. La verdad que cuando salió la otra, la de verano, también. Me apetecía muchísimo comprarla. Pero al final entre unas cosas y otras, pues no puedo comprarme todas las novedades. Chicas, qué riesgo os diga. Entre que las marcas tampoco lo envían. Y que no soy millonaria. Pues lógicamente no me puedo comprar todas las novedades. Intento comprar todas las novedades posibles. Más que nada, ya no por mí. Porque obviamente a mí me encanta probar maquillaje. Pero no soy millonaria, como os digo. Pero yo sobre todo compro las novedades. No porque las necesite, ni mucho menos. Yo tengo aquí maquillaje para siete generaciones. Pero lo compro por vosotras. Por daros una opinión. Porque sepáis si es buena, si es mala. O qué me ha parecido a mí bajo mi punto de vista. Ya sabéis, para daros una opinión. Y que vosotras ya decidáis si queréis comprarla o no comprarla. O simplemente por cotilleo. Queréis ver cómo funcionan estos productos. Yo simplemente lo compro por eso. No porque yo lo necesite. Ya sabéis que yo me dedico a esto. Soy autónoma y me dedico a redes sociales. Y al final es mi trabajo probar todos estos productos. Y crearos mucho contenido. Muy interesante. Bueno, también me cogí este lápiz de ojos de Too Faced. Que la verdad no había probado ninguno hasta el momento. Creo que le he escuchado bastante hablar de estos lápices a Melina. De Miss Glow. Y me apetecía muchísimo probar el tono negro. Es de los Killer Liner. Y supuestamente son unos lápices de ojos muy duraderos. Que aguantan mucho. Que son waterproof. Y que son la caña de España. Así que estoy deseando probarlo, la verdad. Como os digo, me he cogido el tono negro. Que no sé ahora mismo cuál es. Es el Killer Black. Tenía muchas ganas de cogerme el Killer Chocolate. Pero creo que al final le voy a dar más uso al lápiz negro. ¿Vale? Así que, bueno. Voy a hacer un swatch primero para ver cómo es. Buah, súper cremoso. Es que mirad. Es que ni he rozado la mano. Lo prometo. Ni he rozado la mano. Y es súper cremoso. Como vemos, súper intenso. Y ya veremos. De hecho, creo que lo voy a dejar un rato en la mano. No lo voy a borrar. Para ver si aguanta mucho. A ver si ahora se seca o lo que sea. Y se queda fijo. Y a la hora de quitarlo, cuesta. ¿Vale? Lo voy a dejar. Pero oye, que me apetece mucho probarlo. Y ver si realmente aguanta o no. Porque la verdad que he de decir que cuesta bastante encontrar un lápiz negro que sea cremoso, que pigmente bien, que sea duradero, que no se corra al cabo de las horas. A mí me cuesta muchísimo. De hecho, el que conozco que no me falla es uno de Pixi. Que lo tengo por ahí. Es uno de Pixi en el tono negro también. Que es súper cremoso. Es un lápiz de verdad de 10. Y también aguanta un montón. Es súper waterproof. Ese es el que actualmente más, más, más me aguanta de todos los que tengo. Así que a ver si obtenemos uno que también se le parezca. La verdad que tengo muchas ganas de alguno que funcione muy, muy bien. Que ahora de cara a fechas navideñas y tal, me gusta hacerme el eyeliner también debajo en la línea de agua con un lápiz negro. Y si no aguanta bien, al final, al cabo de las horas, parecemos un oso panda. Y no me apetece, la verdad. Así que ojalá funcione bien. Bueno, chicas, no os imagines las ganas, el ansio viva que yo tengo de enseñaros esto. Esta preciosidad que son los nuevos pigmentos que ha sacado Charlotte Tilbury. De verdad, el packaging vais a alucinar. Son los I'm Noticing Pop Shoot. ¿Vale? Y yo he cogido dos tonos. Hay varios más. Creo que hay seis o siete. Y yo he cogido dos. He cogido el tono Rose Gold. Y he cogido el tono Smokey Quartz. Estos dos tonos. Vamos a verlos. Vamos a swatchearlos. De verdad, vais a flipar con el packaging. Y es que ya lo podéis estar viendo, que es precioso. Por favor, vamos a apreciar el packaging. Porque es que de verdad no tiene pérdida esto. Esto es una puñetera fantasía. De verdad, Charlotte. Gracias por esto. Nada más que añadir. Creo que esto. Haces un regalo. Alguien que le guste el maquillaje o alguien así. Haces un regalo de estas sombras. Y yo no sé. O sea, yo literalmente me muero si me hacen este regalo. O sea, es que me parece la cosa más bonita que he visto in my life. O sea, es que me parece divino. El packaging es divino. Pero vamos a verlas por dentro, que es lo que realmente nos interesa. Voy a swatchear primero el tono Rose Gold, que me parece divino. Mirad por dentro. Como veis tiene espejito. Y mirad qué preciosidad de pigmento. Es un tono, como su nombre indica, Rose Gold. Es que me parece. Voy a swatchear. Vais a ver mi reacción de la textura. Es un completo pigmento prensado. Pero es un pigmento prensado muy fino. Para nada el típico pigmento prensado que se desmiga, por decirlo así. No. Lo noto muy cremoso. Mirad la reflectancia de ese pigmento, chicas. Por favor. Es que vais a soñar con ello. Yo por lo menos voy a soñar con esto. Madre de mi vida. Lo voy a poner aquí al lado del eyeliner de Too Faced. Es... Qué bonito. Qué preciosidad, chicas. Qué preciosidad de pigmento. O sea, es que esto va a quedar... Esto va a ser el pop de muchísimos maquillajes. Ya os lo digo. Es un tono Rose Gold anaranjado con un destello dorado. Buah. Es que me estoy muriendo, lo prometo. O sea, es que me parece precioso. Vamos con el otro tono. Que es el tono Smokey Quartz. Y como veis, esta sombra es más grisácea. Es como un tono marrón grisáceo topo. En mi opinión, preciosísimo. Voy a hacer un swatch. Y esta la noto muy similar a la anterior. Quizá un poquito menos cremosa. Os podría decir. Pero por favor... Mirad ese tono. O sea, es que es 100%. Yo es el típico tono marrón grisáceo que me podría poner en todo el párpado móvil. Un día normal. O sea, es que me parece... Vamos a hacer aquí un swatch. Aquí al ladito. Qué maravilla. Qué fantasía. De verdad. Qué fantasía. Qué tonalidad más bonita. Qué partículas tiene. Qué destellos. O sea... Increíble. Este tiene unos destellos más fríos. Como podéis ver. Que el otro. El otro tiene como los destellos más dorados. Y este los tiene más perlados. Más grisáceos. ¿Vale? Más fríos. Ambas me encantan. O sea, ambas me parecen preciosas. Y os digo que no descarto hacerme con más tonos. Porque hay un tono como azul. Es duocromo entre azul y morado. Que me he quedado loca. No me lo he cogido porque... Sabía que no le iba a dar tanto uso como a estas. Y son unas sombras muy caras como para solamente utilizarla una vez al año si llega. Y estas creo que las voy a utilizar muchísimo. Creo que les puedo dar muchísimo, muchísimo uso. Les puedo dar de sí bastante. Así que... Es por eso por lo que me cogí tonos como más ponibles para mí. Me parecen... Una puñetera fantasía, chicas. Que queréis que os diga. Me encanta el packaging. Me encanta lo que acabo de ver en el swatch. Habrá que verlas obviamente en los ojos. Cuanto aguantan, etcétera, etcétera. Pero... Yo estoy como muy anonadada todavía. Estoy que no lo concibo. Es que el packaging me nubla la mente. ¿Sabéis? Esto es que el lujo, elegancia pura y absoluta. Poco más que añadir. Estoy deseando probarla, chicas. Estoy deseando grabar un vídeo de primeras impresiones. Y grabar esta maravillosidad. Bueno, lo siguiente que os voy a enseñar no es una novedad. Pero es un producto que tenía muchas ganas de probar. Y muchas de vosotras además me lo habéis recomendado muchísimas veces. Y es esta base de maquillaje de Huda Beauty. Es la Glowish Multidue Skin Tint. Supuestamente es una base de maquillaje de estas típicas. Que son como un tinte con una cobertura ligera. Pero con un acabado muy glow. Ya sabéis que yo tengo piel seca. Y siempre necesito hidratación y luminosidad en las bases de maquillaje. Yo me he cogido el tono 01 Fair. Y tengo miedo porque no sé si he acertado. Y me da mucha rabia no acertar con este tipo de productos. Así un poquito más caros, la verdad. Voy a hacer aquí un swatch. Bueno, deciros que el packaging me parece muy guay. Porque es como holográfico. Y me gusta mucho que esto no sea ni de cristal ni nada. Me gusta mucho este formato. Porque no sé, siento que uno es más cómodo. Y tienes como menos miedo a que se rompa. Y además también me gusta mucho que tenga el formato de pan. Porque es muy cómodo y muy higiénico también. Oye pues, no sé qué deciros. Pensaba que era de otra manera. No sé, lo veo muy rosado. Y muy clarito. No sé vosotras cómo lo veis. Me tenía que haber cogido el tono 02, creo yo. Creo que le he liado parda. Pero bueno, espero que cuando esté más blanquita. Más en el invierno. Espero que sí que me sirva. Jolín, qué rabia. Qué rabia, de verdad. Odio no acertar con los tonos. Sobre todo en alta gama. Qué rabia, bueno, no sé. Yo confío en que al ser un tinte puede integrarse bien en la piel. No sé, no sé, no sé. Tengo muchas dudas, la verdad. Con las ganas que yo tenía de probar este producto. Pero bueno, ya os contaré. Ya lo probaremos en un vídeo de primeras impresiones. Y veremos qué tal. Pero me ha dado mucha rabia. Vamos con labiales que tengo muchas cositas que enseñaros. Bueno, en primer lugar. Deciros que me he comprado otro tono de estos de Charlotte Tilbury. Pero esta vez son de los de Nudes. Que son tonos así como más marroncitos. Yo tengo dos tonos de Charlotte. Del Pilutol normal y el Pilutol Deep. Que es un tono más intenso. Pero no de los Matte Revolution. Sino de los Kissing, ¿vale? Los Kissing tienen un acabado más jugoso. Más hidratante. Y los Matte Revolution tienen el acabado mate, ¿vale? Estos son de la línea de Nudes. Que como os digo, son marrones. Y también son como los Matte Revolution. Con acabado mate. Y me apetecía muchísimo coger el tono Catwalking. Que es el que he cogido. Y también deciros que es el que llevo hoy aplicado. Porque este producto y un perfilador que os voy a enseñar luego. Ya los he probado, ¿vale? Los he probado hoy en Stories. Porque tenía que grabar un paso a paso para subiros a Stories. Y ya que estaba no me podía aguantar. Y lo he utilizado. Me parece un tono divino. O sea, es que es un tono marrón. Pero el marrón. O sea, es que yo digo que es el marrón. Típico para todo. Tanto para un maquillaje muy elegante. Como para un maquillaje más de diario. Por ejemplo, el maquillaje que yo llevo hoy. Que es muy de diario. Es que me parece un tono 100% otoñal. Y que creo que me va a poner muchísimo. Además la fórmula de estos labiales de Charlotte me gusta. No son los más hidratantes. A pesar de ser Matte. Sí que tienden a resecar un poquito. Pero si tú previamente te hidratas bien el labio. No vas a tener ningún problema. Yo ya sabéis que tengo los labios muy secos. Y a mí no me dan exceso problema. Sí que es verdad que en otras ocasiones. Cuando me los he aplicado y tenía los labios muy secos. Se me agrietaban un montón. Y no me gustaba para nada. Pero ya le pillo el truquillo de hidratar muy muy bien los labios previamente. Y así funcionan muy bien. Y como os digo. Este tono. El tono catwalking. ¿Me explicáis? Es que es precioso. O sea es que. Es que es divino. O sea os voy a acercar. Por si me queréis ver los labios más de cerca. Me parece un tono ideal. Además. Podríamos decir. Bueno parece un poco naranja. Pero luego en realidad. Creo que me sienta bien. O por lo menos yo me veo favorecida. Así que la verdad que estoy encantada de haber acertado. Porque tenía un poco de miedo por eso. A ver si me iba a quedar muy naranja tal. Pero no. Me veo muy favorecida. Me veo muy bien. Y creo que me sienta súper bien. Así que. Estoy muy contenta con esta comprita. Con el tono catwalking. Y no descarto cogerme más tonos de estos de los de super nude. Porque es que tiene unas tonalidades chicas. Que de verdad son adictivas. Yo ya sabéis que soy súper fan de los marrones. De hecho ahora os voy a enseñar. Otro tono marrón. A mí me ha dado fuerte con los marrones. Llega el otoño. Yo soy súper fan del otoño. De hecho os diría que es mi época favorita del año. Y creo que es por eso por lo que necesito comprarme tonos de labios marrones. Así que me he cogido ese labial de Huda Beauty. Que me parecen una pasada. Ya los he estado viendo. Porque antes de cogerlo quería yo ver los tonos. Los swatches. Y me he metido en vídeos de tropecientas americanas. Youtubers. Probándose todos estos labiales. Y es que me parecían todos divinos. Me ha costado elegir la tira. Bueno, es de los Matte Lipstick. Y yo me he cogido el tono Last Night. Que es un tono marrón bastante intenso. He de decir que es un tono marrón muy intensito. Os voy a hacer por aquí un swatch para que lo veáis. Me parece divino. Creo que es un tono marrón intenso. Pero sin ser demasiado, demasiado, demasiado oscuro. ¿Vale? Creo que es un tono marrón intermedio. ¿Vale? De intensidad intermedia. Me parece un tono, de verdad, preciosísimo. O sea, es que esto creo que va a quedar con un maquillaje. Con un eyeliner. Tú te pones un eyeliner y una máscara de pestañas. Ni sombra ni nada. Pero te pones esto. Y es que a mí me encanta ese tipo de maquillajes. De verdad os lo digo. Me parece muy top. Y bueno, en cuanto a la fórmula. La verdad que lo he notado muy bien. Ni súper seco, ni súper cremoso. La verdad que una textura muy, muy agradable. Tendría que probarlo en el labio. Que es donde realmente importa. Pero la verdad que la primera impresión. Ha sido muy buena. En cuanto a la textura. Y el tono, ya os digo. Me parece divino. Y estoy deseando probarlo y utilizarlo. Y ponérmelo mil millones de veces. Este doño. Ya os lo garantizo. Ahora os voy a enseñar dos perfiladores. Que he comprado también de Huda Beauty. ¿Vale? Y me he cogido dos tonos. Es que he escuchado súper bien. Hablar de estos perfiladores. Son los Lip Contour 2.0. Y he cogido dos tonos. En primer lugar he cogido un tono marrón nude básico. Que es el que llevo aplicado ahora mismo. Y que combina súper bien con el tono Codwalking de los de Charlotte Tilbury. Ahora os voy a hacer un swatch de los dos productos para que lo veáis. Porque es que combina, chicas. Al ser el perfilador un poquito más oscuro. Combina súper bien con ese tono. El tono del perfilador de Huda es en el tono Sandy Beige. Que es un tono marrón un poquito subido. Como veis son de este estilo. ¿Vale? Y voy a hacer aquí el swatch para que lo veáis. Son muy cremosos pero sin ser demasiado cremosos. ¿Vale? Y aguantan un montón. Mirad. Ese es el tono. Como veis es un tono marrón un pelín subido. No es demasiado oscuro pero tampoco es demasiado clarito. ¿Vale? Y ahora voy a hacer un swatch del labial de Charlotte Tilbury en el tono Codwalking. Para que veáis que combina súper bien. Porque como os digo el perfilador es un pelín, un pelín más oscuro. Que es lo ideal para después aplicar un labial un pelín más clarito. ¿Vale? Para hacer como el efecto del labio más grande. Mirad por favor me vais a decir que no combinan a la perfección. O sea ya os digo que he encontrado el combo perfecto de labios marrones para hasta otoño. O sea os lo garantizo. El sandy beige con el catwalking de Charlotte Tilbury. O sea que pasada. De verdad es que me parece un súper descubrimiento. Y me han encantado la fórmula de los dos. Así que estoy súper contenta. Y también me he cogido este tono de los perfiladores de Huda. De los Lip Contour 2.0 en el tono Universal Red. Porque lo quiero combinar con un labial que también os voy a enseñar ahora. También de Huda Beauty. Y bueno es un perfilador rojo básico. Creo que es un esencial en una colección de maquillaje por decirlo así. Creo que un perfilador rojo es esencial a la hora de maquillar un labio rojo. Creo que es imprescindible delinear primero para no salirte. Creo que es lo que hace que el labio se vea definido. Sabéis y que se vea como impoluto. Así que como he probado el marrón. Me ha gustado tanto la fórmula. Imagino que el tono rojo será igual. De verdad no descarto comprarme más tonos. Porque últimamente yo con los perfiladores me vuelvo loca. O sea antes no los utilizaba nada. Pero nada. Y ahora los veo un esencial. Sinceramente no salgo sin delinearme primero. Así que oye. Muy bonito el tono rojo. Es un rojo pasión. ¿Vale? Un tono rojo puro. Y yo quería combinarlo con este otro labial que he comprado de Huda Beauty de los Liquid Matte. En concreto es en el tono Miss America. ¿Vale? Es un tono rojo rojazo. ¿Por qué me he comprado este? Porque ya conozco la fórmula. Tengo el tono Trendsetter. Y yo os lo he comentado muchas veces que amo esa fórmula. Es una fórmula súper ligera. De verdad que parece agua. Y en realidad son súper pigmentados también. Aguantan muchísimo. No son los más fijos del mercado. También os lo voy a decir. Pero para mí son perfectos. Porque luego hay veces que por ejemplo los Super Matte Ink de Maybelline. Hay veces que me parecen demasiado fijos. Es que luego a la hora de desmaquillarlos celita. Que es que me dejo los labios. Y este tipo de labiales que son duraderos. Pero sin ser mega fijos. Que luego a la hora de desmaquillarlas no llega a ningún problema. Bueno pues chicas. Este rojo. Es que es una fantasía. Es que es una fantasía. Vamos a verlo. Vamos a ver que tal combina con el perfilador. Mirad. Es que es un tono rojo. Es un tono rojazo de verdad. Es que es un rojo intenso. El típico que le queda bien a todo el mundo. Pues ese. Ese es. O sea me parece muy bonito. Como os digo ya conozco la fórmula. Y ya sé que me va a encantar. Porque la fórmula es que es maravillosa. Es que de verdad es de mis fórmulas favoritas. En cuanto a labiales fijos. En cuanto a labiales líquidos. Me parece. Que de verdad lo tenéis que probar. Por cierto. Aplica código de descuento de Sephora. Este sí que sí que aplica código. Así que por si os interesa. Con el código que os dejo por aquí. Ya sabéis que tiene descuentito chicas. Tengo mil millones de ganas de estrenarlo en algún look. Así como navideño y tal. Me apetece mucho. Estoy en ese mood de navidad. La verdad. Así que oye. Súper bien. Oye vamos a probar si el lápiz de Too Faced es fijo o no. Vamos a hacer la prueba de fuego. A ver qué tal. Vamos a ver. Pues sí que aguanta eh. Sí que aguanta. Le ha costado irse eh. He tenido que estar frotando varias veces. Y sigo haciéndolo. Así que. Oye. Tiene buena pinta. Tiene pinta de que sí que va a durar. Yo creo que sí que va a durar. De todas maneras. Creo que lo voy a comprobar. Como os digo en el evento de Sephora. Y ya os contaré. Ya os contaré. Qué tal me funciona. Ahora os voy a enseñar dos cositas. Que he recibido. Que me han enviado las marcas. Que estoy súper emocionada. Contenta. Feliz. Yo de verdad no salgo todavía de. No sé. De la burbuja. Y en primer lugar. Me han enviado de nuevo productitos de Charlotte Tilbury. Ya sabéis que amo la marca. O sea. Soy súper fan. Es que de hecho. Siempre os lo digo. Es de mis marcas favoritísimas. Chicas. No os imaginéis a qué nivel me identifica la marca. De verdad os lo digo. Y me han enviado cosas súper interesantes. Pero súper interesantes. Bueno. En primer lugar. Me han enviado. Este colorete. Que yo ya lo tengo en otro tono. Hay dos tonos. Yo lo tengo en un tono. Y es que me parece de verdad de lo mejorcito que tengo. Es el Lip and Chic Glow. A mí me han enviado el tono Color of Passion. Yo tengo el tono Color of Dream. Y me encanta. Me ha apasionado. Lo he mencionado millones de veces. Y esta vez pues me han enviado el otro tono. Que me encanta. Bueno. El primer tono deciros que me lo compré yo. Con mi dinero. Y este sí que me lo han enviado ellos. ¿Vale? Mirad qué tono tan bonito. Es mucho más intenso que el que yo tengo. Bueno. El packaging deciros que es que. Bueno. Charlotte en general. En su línea. Bueno. Estos coloretes son como en una textura bálsamo. Que por tanto. Te aportan una textura muy de hidratación. Muy hidratada. Muy jugosa en la mejilla. También sirve para los labios. Y mirad este tono por favor. Que me parece ideal ahora para otoño. Es que me parece una pasada. Es como un rojizo morado. Tiene un tono divino chicas. Pero divino. O sea. Es que. Ya os digo. Conozco la fórmula de estos coloretes. Y ya sé que me encantan. Ya sé que son ideales. Y que te dejan la mejilla jugosita. Luminosa. Como a mí me gusta. Ya me conocéis. Estoy completamente enamorada. De estos coloretes. Por otra parte. Me han enviado. Vale. Este es un labial que ya tengo. Es el Matte Revolution. En el tono Pilutalk. Y este lo voy a reservar. Para alguna de vosotras. Porque tengo pensado hacer. Un super sorteo navideño. Cuando llegue el momento. Y hacer un mega sorteo. De mogollón de productos. Que a mí me gustan muchísimo. Obviamente el producto. Es que utilizo un montón. Que me encantan. Y uno de ellos va a ser este. Porque el tono Pilutalk. Me encanta. Es un tono que además utilizo mucho. En mi día a día. Con cualquier maquillaje. Así que este productito. Lo voy a incluir en ese sorteo. Por otro lado. Me han enviado también. Esta muestrecita. Del Glow Toner. Es un tónico que tienen ellos. De niacinamida. Es exfoliante. Lleva péptidos. Y bueno. Todavía no lo he probado. Ya tengo una muestrecita. Como esta. Que me enviaron. En otro envío. Así que yo lo voy guardando. Voy guardando las miniaturas. Y luego ya cuando me hago algún viaje. O lo que sea. Pues me las llevo todas. Y así no me tengo que llevar. Como el tamaño venta. Que ocupa muchísimo más. Esto. Está vacío. Porque. Ya la he utilizado. Y no me acordaba. De haberla metido aquí. Y la he guardado ahí arriba. Voy a cogerla. Y bueno. Es esta sombrita de aquí. En formato Jumbo. Es de las Color Camelion. Ya sabes que yo ya tengo un tono. Tengo un tono con morado. O beringena. Divino. Y a mi ellos me han enviado. El tono Pilutol. Que es el típico que tienen. En la marca. Es un tono. Rosita. Brillante. Súper bonito. Súper reflectante. Es divino. Como os digo. Ya lo he utilizado. Y es que. Te haces un maquillaje súper natural. Súper elegante. Queda como muy. Como muy lady. Lo diría. No sé. Me gusta un montón. La verdad. Mirad que preciosidad de tonos. Es que me parece. Perfecto para el día a día. Y por último. También me han enviado. La máscara de pestañas. Pero. En la versión de color. En el tono. Dream Pop. Que es un tono. Granate. Yo la verdad. Que no soy muy de utilizar. Máscaras de colores. La verdad sea dicha. Pero me voy a animar. Porque además. Es un tono. Muy ponible. Por decirlo así. En cuanto a máscara de pestañas. Es la Push Up Lashes. Que ya sabéis. Que a mí es una máscara. Que me gusta mucho. Porque. Me aporta volumen. Longitud. Y además. No se apelmaza. Nada de nada. O sea. Es muy impresionante. Le falla que no es waterproof. La verdad. Pero bueno. Ellos me han enviado. Como os digo. La versión. Que es. En tono granate. Que me parece. La verdad. Muy original. Y que tengo muchas ganas de probar. No se como me va a quedar. Pero bueno. La probaré próximamente. Quizá en un vídeo. De primeras impresiones. Y así ya vemos. Que tal queda. Y si merece la pena. Mejor comprar esta. O la de tono negro clásico. Ya veremos. Pero de verdad. Que estoy super contenta. De que. Desde la agencia In House. Me hayan enviado. Productito de Charlotte Tilbury. O sea. Sabéis el amor que tengo por la marca. Sabéis que llevo. Muchísimo. Muchísimo tiempo. Comprando y gastándome el dinero. En la marca. Porque de verdad. Me encanta. Creando contenido para vosotras. Mil gracias. Sobre todo. También a vosotras. Porque sin vosotras. Sin vuestro apoyo. En general. Vuestros comentarios. Y todo lo que me aportáis. Pues. Obviamente. Las marcas no confiarían en mí. No me enviarían. Me enviarían cositas. Así que. De verdad. Mil gracias. Porque además. Cada vez somos más. Y yo estoy cada vez más feliz también. Y por último. También. Desde la agencia Inhouse. Me han enviado cositas de Belief. Bueno. En concreto. Es un exfoliante facial. Que vamos a ver ahora mismo. La verdad. La cajita. Siempre ven bien estas cajitas. Que son monísimas. Y bueno. Voy a flipar con. El producto en sí. Porque me parece una cucada. Sinceramente. Es el Pore Cleanser Blackhead Buster. Supuestamente es un exfoliante. Que se encarga de eliminar la suciedad de los poros. Y poder eliminar los puntos negros. Y es que vais a flipar con la monada que es. En primer lugar el packaging. Porque mirad por favor. Que cucada. O sea. Es que me parece súper cute. Me parece. Muy mono. Muy. No sé. Muy infantil. Pero me encanta en realidad. Y por otro lado. Incluye también. Esta brochita de aquí. No sé muy bien cómo definirlo. La verdad. Pero es que me parece monísimo. Mirad. Supongo que es para ayudar al exfoliante a introducirse en los poros. Mirad qué preciosidad. Así como de maderita. Y luego esto de aquí. Es súper suave. A mí esto me recuerda. No tiene nada que ver. Pero no sé por qué. Pero me recuerda a las almohadillitas de un gatito. O de un perrito. Me parece súper mono. Son súper blanditas y súper suaves. E imagino que como os digo. Es para ayudar al exfoliante a introducirse en los poros. Tengo muchas ganas de probarlo. Todavía no lo he usado ni nada. Así que. Espero hacerlo pronto. Porque la verdad que es un tema que me preocupa. La verdad que. Soy muy de acumular suciedad. Sobre todo en la parte de la nariz. Y al final se me hacen puntos negros. Que fastidian un montón. A pesar de que me aplique mi limpieza. Mis exfoliaciones químicas. Tal. Al final. Las que tenemos tendencia. Pues sale. Sale y punto. Así que. Habrá que remediarlo. Espero utilizarlo pronto. Y contaros. Mi opinión. Y mi primera impresión sobre el producto. Y de nuevo también. Millones de gracias a la marca. A Believe. Que además. Hace poquito. Nos juntamos para hacer un sorteo por Instagram. Imagino que las que me seguís por ahí lo visteis. Y. Os encantó. La verdad. Así que nada chicas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Espero que no se os haya hecho eterno. Espero que. No os haya creado demasiada ansia viva. No hayáis metido demasiadas cosas en la cesta. O si. La verdad que. No sé nunca como deciros esto. Así que. Bueno. Espero que os haya gustado. Como siempre. En la cajita de información. Os voy a dejar todos los enlaces. De todos los productos. Por si queréis echarle un ojo. Por si queréis meterlo a la cesta. Y también vais a tener mi código de descuento. Que tenemos actualmente en Sephora. Desde el 25. Hasta el día 28. Así que bueno. Como siempre. También vais a tener mis otras redes sociales. Por si me queréis seguir la pista por otras partes. Que también creo contenido fuera de. De este canal. Como por ejemplo. En mi otro canal de YouTube. Que para yo subo blogs. Vídeos de moda. También tengo dos Instagram. Sobre todo en el Instagram de belleza. Os creo muchísimo contenido a diario. De maquillaje. De skin care. También tenemos un grupo de Telegram. Donde os paso un mogollón de ofertas y descuentos. Tenemos un canal de Twitch. Donde hacemos directo. Y también tenemos un perfil de TikTok. Donde también os subo contenido diferente. Así que ya sí que sí. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau.